Sugar va con Diablo Yo con el sapo ¿Vos vas con quién? Sapo Sapo Ah, van dos y dos Y es que tienen que ser los dos pesos iguales Para ir así Ajá Tranquilo, ve cuál es la prensión Pero el Diablo no pesa igual que Sugar o sí Bien Normita Guau Qué sexy Este es tu lado femenino Cataleya Guau, Cataleya Cataleya, ¿qué estás viendo? Cataleya, ya, Cataleya ¿Qué problema, Cataleya? Anda, Andrés Yo también lo ando yo Usted también Rica, sabrosa Son negros Ah, yo también lo ando Jenny, usted también Usted todos los meses Es que yo como padezco de los lugares policínicos ¿Y nos ha tratado? La llama del amor La llama El calzón Ah, la llama del amor En la... Anda urgida Chugar Y esto da miedo ¡Ay! 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 ¡Ay, hay una lancha! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, eso sí! No sé si va a mi voz Porque tengo que agarrarte fuerte ¡Cama! 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 ¡Va a ir aquí! ¡Va a irnos grabando! ¡Ay, me está mojando! Solo uno nomás puede ir a entrar ¡Ya, me va a ir vos! ¡No, vas a ir vos! ¡No! ¡Va a irnos grabando! A ver que vaya así porque yo... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡La jaiba vieja! ¡Fue esa escuela la jaiba! ¡Ay, me está moviendo! Ya estamos rey Ahí va Chugar Ahí es lo ¡Chugar! ¡Chugar! ¡Empezamos mal papi! ¡Empezamos mal! Ya cayó, ya cayó Chugar ¿Recomendaciones? ¡Papi! ¡Paguen atención! ¡Escuchen! ¿Recomendaciones? No, no, solo para ellos va usted ahorita No, para todos ¡Ajá! ¡Vaya, mi ave! ¿Diablo? ¿Puede postero para acá? No, no para atrás Para acá Entonces este Lo tiene que hacer el contrario ¡Bajo y chugar! Y si no gira, pues cambian de lado No, yo para acá No, para acá Cuando él empieza a girar Cuando él empieza a girar Solo usted deja un pulcito Y él va a empezar a girar ¡Uuuh! ¡Qué lindo! ¿A qué me da conmigo? Esto madres Esto madres Esto madres ¡Ah! ¡Cama! ¿Cuánto ahí pueden ir? ¡Cama! ¿Y si me caigo? No me caigo ¡Ves! Vamos, ya me grabe, métetelo en la mano ¡Gama Fúrese! Si, pero aquí en la lancha es una Por eso, pero Ah, pero ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene El que vaya, el que vaya Sí, pero él va allí ¡Gama! ¿Ya es mejor grabar de aquí? Entonces, ¿Qué le didí? ¡Si no! ¡Gama! ¡Hagamos algo! hagamos algo venga, venga, venga mire le vamos a explicar algo, pero podemos hacer dos cosas, puede ir uno aquí y grabar otro de aquí por cualquier cosa con este sería de aquí, con la GoPro de aquí ajá ellos la llevan por eso, grabo yo con la GoPro mejor este si le cae agua en una vuelta se va a parar aquí, ajá y usted váyase con la él va a ir aquí, usted va hoy me quedo yo aquí con la GoPro déjamele pues, pásala yo creo que salía volando la vuelta yo creo que hora y media y luego almorzamos, hora y media y después hora y media vaya, entonces quédate aquí vaya, chivo si, si, si pero grabar bien wendy que número de GoPro es esa 10, 11, 12 la 12 la 12 la 12 ballena la 10 es ya anda grabando todavía no ya anda grabando esperame, la voy a parar mejor y voy a ver que esté bien la 1080 ya la he visto ay, más que los dos que quiero ay, Camila y si uno le ahoga o si se le ahogan los dos para nos espera un día de aventura camarada si, de golpe me quiero hacer lo mejor cuando manejamos doliente un dolor de cuero mejor que el ejercicio que ir a la nación yo siento que esto va a ser yo siento que esto va a ser como el columpio de nosotros de la llanta mira, eso el día que nos dimos vuelta todos en la llanta todos andamos así yo casi me arrebataba la cabeza así de esto, el trompo o sea, no es porque vos querás caer el sol o te bota te marea, dicen te marean y cuando te ha mareado te soltan pero ahí es cuando tienes que hacer pero ahí depende y ahí depende también como vos te pongas porque si vas mal puesto el volado te empieza a largar cuando uno siente es que esa es la gracia cuando uno siente que ya va a caer es mejor el volado de la puerta porque si no duras se puede voltear yo nunca me he subido vos, yo te he subido cosas de esas yo no, nunca yo me he subido en la dona y en la salchicha pero fíjate que es como ay, que linda la playa ay, se me olvidó lo que iba a decir ay, loca ya no me gusta ay, que loca amiga la vida es más salada ay, ya la vamos a tomar mira sabes que me dice yo ahí mamá que van los dos que quiero tanto merece mi personalidad mamá va a ir a las recomendaciones uno para aquel lado y otro para este para que comience a girar vaya, mi chavo atención, por favor porque vamos a estar pendientes de lo que pasa con ellos vaya, hagan bulla cuando caigan a darle bule lo que sea hay uno no, 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 no pero va a ver la cara que va a tener ¿qué hizo mal de chugar o qué? es que cuando le estaban explicando ay, él le dijo es que yo no es que lo tire uno si esa es la misma presión te hace es como tiene que ser lo contrario dijo él sí, pero es como cuando tiene la llanta aquella que nos damos la vuelta yo no quiero irte así para no es puede va a irse a aprender que si tienen que subirse también ustedes cuando los votos por la gravedad grita el achugar hable así me lo hace papi está bien mire, chugar la ecuato es que todo es que todo es una fuerza de brazo porque a veces cuando ya te lleva ya no puede generar la fuerza si cuando cuando el de la lancha escuchen pues cuando el de la lancha dice los botes los botes ahí no hay como salvarse por más fuerza que tengas yo voy a caer así voy a salir fijando mi traje de baño tienes que hacer parejas de dos pero con la misma hagamos parejas de cuatro va mire pues es lo contrario ve para que mire tiene que pero para que gire pero para que no caer es que en la vuelta es donde los hace que ahí le va a dar el fruto es que aquí lo quiere botar él se le borró la sonrisa es que le vi no recuerdo a miedo sugar sugar espérame sugar explícame algo miedo de que si yo mandé a los más valientes ahorita a los más valientes no yo estoy parado voy haciéndolo así mire para que mire y chua así mire y contra versa va es que es que es que esto lo anda jodiendo veralo ahí toca digamos como la cabeza la cabeza lo bota claro y comienza a girar a girar a girar a girar pero está en contra de mí le ponía a otro otro rápido 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 cambian los chalecos porque después van otros me abrió además que tenemos la oportunidad de los bolitas sugar papá es que era miedoso es que en el yo le voy a le voy a y este era no es que le voy a más le voy a si hubieran llevado el agua pero ya hubiera quedado perdida ya como no porque el lacito se hubiera reventado con la presión del agua cuando cae es bueno el cuello cuando cae no pero yo digo el cuello porque cuando le dan vuelta así veo que con la cabeza primero es que nosotros giramos media vez toque el agua por eso que pasó que pasó ah ya está dando la bendición de la besi cuántos años en el canal nunca golpeó nada y te salvó de una la vez y la ed lleva como cinco meses y golpe por la cuidaban a la niña para que nos volteara pero vamos a regresar en otro video ahorita 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 vamos a ver si cae no cae no cae no cae no han caído todavía